Los liberales siguen en desacuerdo. ¿Cuál desacuerdo? Si ahí se reúne el presidente Gaviria y resuelve. Era lo que decían en tono de burla cuando el padre Gabriel Giraldo era el decano de Derecho de la Universidad Javeriana. Decían, no, pues ahí es muy fácil, se reúne el padre Giraldo y resuelve. Pues así está pasando con el Partido Liberal, se reúne el presidente Gaviria y resuelve que se necesita. Así es fácil. Ah, pero así es, así es. ¿De cuál desacuerdo está hablando entre los liberales? Pues vea, doctor Fernando, parte del Partido Liberal en el Congreso de la República está insistiendo al presidente Gaviria y que ellos no pueden ser partido de gobierno, que hay que declararse en independencia, sobre todo porque ha pasado el tiempo y no logra concretarse los acuerdos políticos que se hicieron cuando arrancó el gobierno del presidente Petro. Entonces, que en ese orden de ideas no tiene sentido entregarse del todo hasta que no haya reales compromisos y que se vea el ánimo, porque lo que dicen es que no hay muy poco de esos compromisos que se hicieron de usted sabe, ministerios y demás. Eso hay muy poco. Entonces, que así no es posible. Y por el lado del Partido Verde, también están cuestionando que el presidente Petro y su gente no está cumpliendo con los acuerdos. Alguno por ahí me dijo es que solamente nos han hablado del Sena y el resto que caramba. Entonces, esa gobernabilidad de Petro de cara a la tributaria que en 10 días tiene que arrancar su primer debate está enredado. Muy bien. Ese, pues, es el gobierno del presidente Petro, que parece, pues, que tiene unos problemas personales de comportamiento muy serios. Si es verdad lo que dicen en algunos, en algún, en algunas publicaciones, en algunos videos que están circulando por ahí y respecto a los cuales no nos podemos manifestar porque no nos costan que sean ciertos. Pero si son ciertos, qué horror, qué horror lo que estaría pasando. Los liberales, pues, siguen en desacuerdo.